hola hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es rebe gracias por darle play a un nuevo vídeo les mando un saludo desde aquí desde oregon espero que estén teniendo un excelente día en este vídeo les traigo un poco de motivación para limpiar su casa como saben no tenemos sala así es que estuve metiendo la sala de la terraza la voy a estar limpiando un poquito porque como saben la tenía en la parte de afuera así es que espero que les guste este vídeo y sobre todo sea súper motivador para todas ustedes más adelante les estaré compartiendo también un súper tip para la ropa blanca que sé que les va a encantar y también les estaré hablando un poquito acerca de los planes que tengo para mi sala así es que las voy a dejar para que disfruten el vídeo y sobre todo se motiven muchísimo y y y y y ustedes recuerdan que yo el año pasado estuve haciendo estas fundas para mis cojines que están aquí en mi terraza miren son estos no los cubrí y chico pues cuando se queda en la parte de aquí afuera quiere que le abra uno entonces cuando no le abrimos ya sea que estemos ocupados o algo él viene y se sube aquí para ladrarnos la ventana estarnos avisando que quiere entrar me estuvo manchando muy feo si se fijan todos mis cojines todos están manchados y esto es lodo pero ya es lodo de pues mucho tiempo ahorita los voy a estar quitando las fundas y les voy a ir mostrando lo que voy a hacer están ya las quité quiero que vean cómo están entonces voy a ir poniendo el producto ahorita les voy a enseñar qué producto es miren es este producto el que yo voy a estar utilizando ahorita me lo recomendó me lo recomendaron así es que lo voy a poner en práctica ustedes y yo ahorita nos vamos a dar cuenta si realmente sirve o no vamos a ir poniendo esto obviamente por voy a ir haciendo esto con todos lo voy a ir colocando y lo voy a dejar un ratito aquí yo ya tengo una cubeta con agua caliente y le voy a poner del jabón que ustedes saben que hicimos aquí en nuestro canal de hecho es de la cubeta que tenía se me acaba de terminar el día de hoy esto es el poquito que me sobró ya voy a tener que hacer en esta semana más este aquí les voy a dejar cómo es que lo hicimos también es para ropa blanca o ropa clarita le voy a estar poniendo tres tapitas de estos como están viendo voy a poner a remojar lo que ustedes ya habían visto vean lo dejé un ratito ahora lo voy a ir poniendo aquí a remojar todo y los voy a dejar un buen rato y ya después los voy a poner en la en la lavadora aproximadamente yo creo que una hora los voy a dejar en los que terminó de limpiar aquí la casa ya los saco para echarlos a la a la lavadora ok ya saqué lo que fueron las fundas quiero enseñárselas quiero decirles realmente la verdad funciona maravillosamente quiero que vean yo siento que si les tengo que dar otra lavadita pero quiero que ustedes mismas vean esos eran los que estaban totalmente sucios bien no les puedo mentir porque esto es lo que queda en la parte de abajo esto es lo que va en la parte de abajo y esto es lo que va en la parte de arriba todos quedaron súper súper blancos vean esto sin mancha alguna ahorita les voy a enseñar unos que si esto los puse a secar aquí en él aquí en mi comedor en las sillas pero vean esto bien blancos que quedaron bien bien blancos de verdad que funcionó mucho mejor de lo que yo me esperaba estos son los que estaban más sucios estos que son los que había tres que es este miren y como les digo no les puedo estar mintiendo porque esto es lo que va en la parte de arriba y esto es lo que va en la parte de abajo esto es lo que queda por aquí es donde metemos el por aquí es donde metemos el cojín y esto queda en la parte de abajo vean ustedes misma voy a aprender la luz no lo había aprendido este es uno este sí siento que sí quedó un poquito más manchado pero la verdad vean como que por aquí todavía esta manchita y esta otra pero de verdad chicas que qué más queremos para la ropa blanca wow ustedes mismas vieron también este por eso les digo que yo creo que si los vuelvo a meter nada más que ya no tengo líquido vean este como que otro poquito como por aquí como que por aquí todavía medio se le ven estas manchitas pero es muy muy poquito ustedes mismos están viendo el lodo ustedes saben que es algo bien difícil de quitar de lo blanco o de cualquier tela me gusta mucho yo quería estarlo probando para compartírselos a ustedes para la ropa blanca me gusta también le pongo un chorrito nada más al tambor de la lavadora pongo jabón normal lo que hago y me la deja más blanca me la despercude este producto me gusta porque aquí está para todo lo que lo pueden usar lean las instrucciones ojo quiero decirles algo también fíjense bien dónde lo van a poner porque al momento de estarse lo poniendo yo a mis fundas ahorita me di cuenta que manché lo que fue la la encimera de mi cocina quiero que vean no sé si se alcanza a apreciar muy bien aquí en la cámara pero vean todas estas manchitas ya no se las pude quitar así es que si hay alguien que trabaje su esposo o algo poniendo piedras y me puede decir con que la puedo limpiar porque vean así que no tengan cuidado no quiero que les pase lo mismo ya que el producto si es muy fuerte y nada más con esas áreas también por aquí aquí están miren esto es el trapo ahorita que estaba mojado pero vean esto bueno chicas así ya quedó con la sala que metimos me tardé un poquito ya no les terminé de grabar porque me puse a medir con cinta azul para más o menos ver dónde va a ir en la sala que yo quiero les voy a contar algo yo siempre contándoles mis cosas verdad pero a mí me encanta no sé si les había dicho en el otro vídeo ya no me acuerdo con tantas cosas que traigo en la cabeza que teníamos planes de cerrar esta pared pero estamos viendo si la cerrábamos o no porque si la cerramos pues obviamente la sala va a quedar más grande pero me quedaría sin entrada sin la entradita de enfrente que a veces ven que de coro me quedaría sin esa entrada y en el pasillo de de aquí de frente podría poner una mesa delgadita en lo que tenemos como contemplado hacer pero mi esposo no me quiere cerrar hasta la parte de arriba se dice que nada más me cerraría este cuadro es que es que sería mucho trabajo saben por qué porque sería poner el piso quitar el piso no sabemos cómo hacerle para darle continuación al piso porque toda esta bardita si se quita no tendríamos piso entonces tendríamos que quitar y quitar todo el piso de ahí y volver a empezar a poner o sea lo que no sabemos ahí cómo hacer esa es una idea que tenemos taparla y pues obviamente la la sala quedaría pegada hasta allá tendríamos como que todo ese espacio que se ve les voy a enseñar todo este espacio esto pues se pegaría la sala verdad entonces estaríamos imagínense ya todo esto lo recorremos pero nos va a quedar una sala súper súper grande otra cosa así de anchos van a estar mis sillones estábamos viendo comprar un un seccional una l la que tenía pero estoy todavía en si comprarla para mí es súper funcional porque yo la verdad nosotros somos de estar en familia casi el 70 por ciento de tiempo viendo películas pasándola aquí en casa y más ahorita ustedes saben que casi no salimos entonces queremos algo que sea cómodo y que podamos estar prácticamente todos nos gusta acostarnos nos gusta disfrutar pues obviamente la sala no la quiero nada más como de lujo entonces estábamos pensando tengo dos opciones les voy a enseñar la opción que elegí hasta el momento o sea que tengo en mente no la he comprado no he ido a decirles ok esa es la que quiero está así de ancha está así de ancha como están viendo bien es esto creo que son 43 y sería un sillón individual que creo que es de 71 si mal no estoy de largo y 43 de ancho y este de aquí sería hasta donde están viendo la marco cortaremos así este sillón por decirlo así en la mente corten este pedacito este pedacito no va sería desde ahí hasta acá si se fijan entonces yo puedo todavía a recorrerlo en recorrerlo hasta la línea el chiste es que quiero no quiero que se vea tan amontonadas las cosas eso es lo que quiero quiero que se vea espacio si se fijan quedaría todo este espacio vean es muchísimo espacio aquí luego a mi esposo que si compramos una de dos sillones separados prácticamente nos quedaría este espacio pero también como me dice mi esposo o sea cómo vas a desperdiciar tanto espacio nada más para poner aquí una mesita y en eso pues igual le digo puedo poner una mesita chiquita en esta parte de aquí y puedo poner otra mesa ya que sea lo pues obviamente todavía como lo de mi entrada pero la verdad ya no quiero tener dos entradas o sea ya no quiero tener dos mesas como esta y todavía la que está en el pasillo de ella entonces por eso es que estamos viendo todavía que es lo que voy a es bien bien difícil de verdad pensé que iba a ser más fácil pero si se me ha complicado un poquito porque quiero realmente que se vea un cambio entonces esa es la opción llegaría hasta aquí como les digo de lo ancho recorrí el sillón quedaría así como están viendo este y todavía tengo todo este pedazo vean de hecho acá está mi alfombra tengo todavía este pedazo que es un buen pedazo así estarían de anchos está súper cómoda la sala por eso es que la quisimos así ancha de hecho ahorita esas salas están utilizando mucho así anchas que sean cómodas y se ven bien bonitas están bien bien de tendencia ahora hay otra cosa que les quiero comentar miren la sala la que sería 100 l era así este sillón citó la verdad me encanta me encanta porque es bien bien amplio pero si encargamos este sillón nos roba mucho espacio y también este entonces este es una sala enorme entonces lo que nosotros estábamos pensando hacer en nuestra sala era esto con esto a ver acá tengo el otro papelito porque espero que ya habíamos hecho si algo así pero aquí le íbamos a incluir otro que era creo que éste se van a hacer dos grandes este y acá iba a ir otro de estos o sea era este 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 en la parte de aquí y éste nada más iba a ir en esta parte de aquí aquí era igual nada más incluyendo le otro aquí otro que es este este se le va a incluir aquí para que quedara más largas porque también trae otro largo en esta parte de aquí pero si yo compraba este me iba a tapar mi chimenea porque si se fijan este mide vean 64 de largo hay perdón déjenme agarrar mi metro que aquí lo trae yo hoy todo el día he andado viendo eso chicas porque ya de hecho me dijeron que si quería esas palas y ya la quiero encargar me tarda entre tres meses dos meses y medio tres meses a llegar se imaginan es mucho tiempo pero como le digo a mi esposo pues si es lo que realmente quiero pues tengo que esperarme vean sería de ahí hasta que dijimos hay que me olvido chicas déjenme regresar con 70 y aquí está 64 de largo ok vamos a medir 64 de largo supongamos que no lo quiero tan pegados que lo quiero ahí más o menos para que no me aplaste mis mis como se dice mis cortinas porque no me gusta que aplasten los sillones las cortinas entonces serían serían 64 entonces vamos a acomodarle ahí bien miren esa mancha que hice con mi planta que andaba moviendo ahorita son 64 que viéndolo llega aquí aquí vean es en esta línea alcanza a taparme mi chimenea quedaría como hasta aquí entonces si me la taparía un buen y no me no quiero que me la tape ese es el problema entonces no no quiero entonces lo que estaba pensando es más o menos quise acomodar así los sillones para ver cómo era que me iba a quedar todavía yo tengo para jugar un poquito si la quiero hacer un poquito para atrás otra cosa estaba pensando comprar dos piezas y comprar aquí en la esquina un sillón individual en esta esquinita de aquí aquí miren aquí sería en esta esquinita de aquí quedaría bien así un individual se vería bonito no puedo poner dos porque me taparía mucho mi pasada hacia hacia el comedor se vería demasiado amontonado entonces tenemos también que ver eso si se fijan si pongo una aquí exactamente sería así esquina quedaría perfecto que lo ponga más o menos en esta distancia bien tengo tengo para jugar y también aquí atrás mira voy a voltear tengo suficiente espacio y no no molestaría nada si se fijan entonces eso esa es una idea dejarlo así y poner aquí un sillón citó otra es que hagámoslo de la pared pegar donde está esa mesa iría hasta la excepcional iría así y así que igual llegaría hasta acá llegaría igual aquí porque allá agregaríamos agregaría yo otro sillón para que obviamente fuera más grande sería un poquito más de trabajo porque sería tumbar esta pared trabajar aquí y de hecho le está diciendo a mi esposo pero mi esposo me dice es que tú ya estás bien loca pero chicas aquí le pasa lo mismo que a mí cuando se nos mete una idea se nos mete y no hay quien no la saque entonces luego a mi esposo que en los días que tenemos aquí vacío y todo me gustaría aprovechar a cambiar el color de las paredes entonces me dice mi esposo como tú veas pero ahí si yo una pintada yo no me meto porque como les dije el otro día a él no le gusta pintar entonces me dice el si tú quieres hacerlo te encargas tú pero yo no me voy a meter por ahorita si van a ver un tiempo la sala que de hecho mi esposo me dijo no se ve mal déjala un tiempecito así le digo no esta es de jardín y de jardín se queda no la quiero aquí adentro nada más y voy a estar haciendo mis decoraciones pues obviamente teniendo aquí esta salita en lo que me llega a la otra y en lo que la encargo y me decido porque es lo que realmente quiero les tengo que decir una cosa va a ser me voy a tardar un poquito porque muchas de ustedes me han preguntado no me quiero presionar no quiero escoger algo que no me guste y que nada más sea porque tenga el compromiso de que diga ok tengo que sacar mis vídeos tengo que tener mi sala no chicas yo soy una persona y si ustedes ya varias me lo han comentado y creo que me conocen a mí me gusta esperarme hacer las cosas con como siempre les digo poco a poco pero teniendo bien en claro lo que quiero y no nada más por por decir ok ya ya lo ocupo ya lo quiero aborazarme y comprar las cosas no yo no soy así a mí me gusta hacerme de las cosas poco a poquito a lo que yo quiero si se fijan cuánto tiempo dure para conseguir la otra mesa que no hemos cambiado cuánto tiempo dure para comprar la alfombra que quería cuánto tiempo me va a llevar ahorita para la sala no me importa el chiste es que ya al final de todo tenga todo lo que yo realmente quiero y como lo quiero eso va a ser como lo que va a valer la pena la espera para mí entonces ahorita así vamos a dejar que de hecho no se ve mal si se fijan se ve bonito obviamente tengo que despegar las cintas no las voy a despegar ahorita porque quiero enseñarle a mi esposa ahorita que llegue el del trabajo quiero mostrarle como como más o menos va a quedar bueno chicas pues ahorita si voy a dejar lo que va a ser la sala espero que les guste este vídeo y sobre todo puedan regalarme un manito arriba las veo en el próximo vídeo con más ideas tengan un excelente día bye 2 2 2 2